hola qué tal cómo estás te doy la bienvenida a nuestro canal de youtube me llamo rubén entrenador de best cycling y como siempre es un placer acompañarte en un nuevo entrenamiento en una nueva clase aquí en nuestro canal mira hoy te presento una clase de 45 minutos una clase donde podemos decir que es una clase intensa una clase retadora desafiante pero no te preocupes te voy a dar opciones para que seas del nivel que seas puedas hacer esta clase sin ningún problema así que dicho esto vamos a empezar vamos a dejar que suene la música y vamos a empezar a movernos de forma suave de forma cómoda y vamos a dedicar un minutito simplemente a respirar profundo a intentar desconectar de nuestro día a día vamos a dejar atrás todo lo que hayas hecho hoy y vamos a dedicar 45 minutos a entrenar tú y yo puedes hacer un par de respiraciones profundas y ahora de forma muy sutil sin ninguna prisa vamos a buscar ese ritmo intenta que tu pierna derecha allá donde estés esté conectada con mi pierna izquierda tres bloques por delante vamos a afrontar el primero de ellos una buena preparación una larga parte fácil cómoda y luego empezaremos a sentir a percibir esos trabajos intensos que hoy tenemos un poquito de todo eh pedaleo lento pedaleo rápido trabajos con resistencias trabajos con muy poquita resistencia pero muy ágiles clase muy completa bien si te parece vamos a manillar y vamos a buscar con este ritmo una resistencia donde percibas una sensación de trabajo muy muy suave solo quiero compañía en tus piernas solo eso que no estén solas venga va a buscar una buena posición en tu bicicleta rodillas paralelas mirando hacia el manillar hombros y brazos relajados intenta que esos hombros estén lejos de tus orejas un poquito de tensión en tu zona media para evitar ese rebote en el sillón y una buena sonrisa es súper importante mira poquito a poco el ritmo vais subiendo si en algún momento la velocidad es muy alta para ti fíjate que fácil mete más despacio ya está solucionado si puedes seguirlo perfecto y sin tocar nada dejando la resistencia donde estaba esa subida de velocidad nos hace percibir el trabajo un poquito más alto vale así que vamos a estar un ratito aquí sonidos que cambian con más energía wow si necesitas un poquito más de estabilidad este agarre también eh también es buena idea 50 segundos vamos amiga vamos amigo un buen calentamiento para un buen recorrido es importante 100 metros más 20 segundos últimos metros y empezamos a bajar el ritmo venga ahí está el cambio nos adaptamos nos adaptamos cambia de agarre vale vamos a jugar un poquito con los cambios de posición para eso necesitamos ajustar un poquito la resistencia simplemente que sientas que tienes algo más de control en tus piernas porque al ponerte de pie lo necesitas lo necesitamos 84 revoluciones por minuto si eso es muy rápido para ti no pasa nada vete más despacio y si te resulta muy difícil ponerte de pie quédate abajo vale recuerda opciones manos listas un poquito de resistencia más control sube muy poquitos segundos bien, 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 bien mira, siéntate mantén el ritmo mantén el ritmo venga va, abre tus manos abre tu agarre volvemos a hacerlo sube 20 segundos oye, qué buena onda tiene esto qué buen rollete sí señor mira, nos vamos al sillín de nuevo 10 segundos y volvemos arriba vale, vuelve a tu manillar de pie vamos aumentando el tiempo arriba 30 segundos bueno, ese carazoncito que empieza a cibarse por completo el calor en tus piernas en tu cuerpo que ha venido para quedarse nos sentamos bueno perfecto bien, podemos decirlo podemos decirlo vete bajando el ritmo poquito a poco no hay ninguna prisa podemos decirlo 8 minutos buena puesta a punto buena puesta en marcha bien, como te decía como te decía al principio en este primer bloque vamos a tener unos buenos minutos de trabajo cómodo de trabajo muy fácil para preparar esa parte intensa de la primera parte bueno, ha cambiado el ritmo por completo así que localiza la velocidad de tus piernas y con esta con esta cadencia de pedaleo vamos a buscar en tu resistencia una sensación de trabajo fácil cómoda cómoda, ¿vale? venga, va que no se escapen tus piernas sobre todo eso manos listas bueno vámonos vamos a disfrutar juntos de estos minutos fáciles que para complicarlo tiempo tenemos ya verás mismo ritmo fíjate vamos a cambiar de posición nos sentamos 10 segunditos y seguimos sumando metros ahí arriba una mano la otra ahora vámonos oye esa sonrisa que te veo ya habrá tiempo luego de ponernos serios pero ahora hay que sonreír por Dios hay que sonreír tú y yo nos sentamos bien simplemente vamos a ir subiendo el ritmo a pequeñas dosis casi sin darnos cuenta y al mismo tiempo la música va a ir ganando un poquito de energía no toques nada vale confía en mi simplemente acerquémonos poquito a poco sin hacer ruido a esa parte de trabajo venga va al manillar sube vale un par de minutos aquí arriba moviéndonos de un lado a otro oye recuerda ese pedaleo de pie tu hombro y tu pierna va al mismo lado intenta evitar contrarrotar eso sería lo contrario sería lo contrario tu hombro baja con tu pierna la del mismo lado bueno lo dicho sin tocar nada que te veo no suba la resistencia no toca ahora simplemente más energía musical dale jaja venga va que nos acercamos a esa parte de trabajo de la primera parte oye vas bien aunque no lo creas te veo a través de la cámara y no solo estás sonriendo sino que además lo estás haciendo realmente bien que sí que sí que te veo vale nos sentamos 20 segundos para subir el nivel si tú quieres dejamos el trabajo fácil atrás y desde aquí desde el sillín vamos a buscar que cueste un poquito la sensación fácil se acaba tampoco te pases que cueste un poquito desde aquí desde el sillín a tu resistencia aprieta conmigo vamos a trabajar 40 segundos sentados y luego nos ponemos de pie las sensaciones cambian los sonidos también no te pases con la resistencia en este momento solo quiero que te cueste un poquito pero que tenga la sensación que podrías estar muchos minutos con esa resistencia ¿vale? manos listas venga va inclinamos un poquito la carretera de pie vamos siente esa pequeña pendiente recuerda si en algún momento tienes que sentarte tienes que quitar resistencia o tienes que ir más despacio hazlo lleva la clase a tu terreno 20 segundos señales que nos anuncian que el nivel tiene que seguir subiendo nos sentamos cuidado aquí antes de ponernos de pie deberíamos de subir la resistencia para sentir para percibir intensidad eso quiere decir que empieza a molestar en tus piernas si tú quieres si vas bien aprieta conmigo que moleste que moleste ahí abajo manos de pie guau venga va pocos segundos algo más de 30 segundos bueno aquí las gotitas de sudor empiezan a caer de verdad sigue sigue 10 segundos más bien nos sentamos quita carga quita carga lo que quieras no son muchos segundos 20 en este momento para volver para volver a buscar las mismas sensaciones pero en esta ocasión desde abajo con el culete pegado al sillín amiga amigo aprieta que moleste desde abajo que molesten tus piernas vamos 40 segundos y nos ponemos de pie y ojo que te voy a pedir la sensación de esfuerzo más alta en nuestras clases lo que llamamos esfuerzo muy intenso recuerda adáptalo sube la carga que puedas la que te apetezca con la que te sientas cómoda con la que te sientas a gusto lo intentamos muy intenso todo lo que puedas de pie sube 60 segundazos muy intenso agárrate fuerte aprieta dientes tanto si lo haces de pie como si te quedas abajo hay que trabajar duro ahora vamos 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 30 30 más 20 un buen descanso nos espera gánatelo 10 últimos 5 siéntate quita carga toda la carga wow ayayay que ha pasado aquí bueno felicidades por esa primera parte oye coge aire estabiliza tu corazón bebe agua cuando te apetezca bien la primera parte al bolsillo un buen calentamiento una buena parte fácil y un final bueno pero agresivo de menos a más que nos anuncia de alguna forma lo que nos espera en la segunda parte llena de intervalos llena de subidas de pulsaciones de bajadas de subidas de intensidad de recuperaciones bien pero hasta que ese momento llegue vamos a hacerlo fácil otra vez vale con este ritmo un poquito un poquito de resistencia un poquito de control en tus piernas casi casi que no te cueste venga va esas manos sube oye no está mal 21 minutos ya de clase de entrenamiento y han pasado un montón de cosas ya y las que quedan esto es perfecto para no enfriarnos esto es perfecto para mantener la temperatura y acercándonos poquito y acercarnos poquito a poco al segundo bloque perfecto buen tramo mira nos sentamos vale vamos a preparar lo que llamamos un terreno interválico sabes de sobra de lo que te hablo pero por si acaso los intervalos son tramos más o menos con una duración medida donde subimos el pulso y luego recuperamos subimos el pulso recuperamos así que para preparar ese momento de intervalos vamos a subir un poquito el nivel de esa resistencia que siga siendo fácil pero un poquito más de lo que llevas manos de pie perfecto nos sentamos de nuevo lo repetimos vamos a intentar contagiarnos por esta buena energía que tiene la música por eso trabajo fácil de momento una manita la otra vámonos 10 segundos para volver a tocar el sillín vale abajo bueno recuerda las sensaciones la diferencia entre el trabajo fácil y empezar a sentir que entrenamos eso va a pasar en 30 segundos como te dije antes no quiero que te pases ni mucho menos simplemente volvemos a dejar atrás la zona de confort y sentimos en nuestras piernas que empezamos que empezamos a entrenar de nuevo desde abajo ciclista desde abajo venga mano tu resistencia aprieta un poquito que moleste lo justo y necesario es un pequeño repecho que nos lleva a la zona de intervalos asegúrate de que esa sensación esa pequeña inclinación está en tus piernas y lo más importante en este momento es tu concentración super importante ese tramo no solo a nivel físico sobre todo a nivel mental concéntrate piensa lo que tenemos delante cinco intervalos que van a ir de menos a más concéntrate piénsalo ponte en situación mentalízate venga va 30 segundos más y soltamos un poquito la resistencia sigue vamos 15 segundos ligeramente sin quitar sin quitar del todo ¿vale? suelta un poquito bien recuerda el concepto el protocolo de los intervalos tramos más o menos medidos en tiempo donde vamos a buscar apretar bien la resistencia subir el pulso y luego recuperar puedes hacerlo tanto de pie como sentado tú eliges adáptalo ¿vale? a lo que tú necesites yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer de pie vamos a buscar esa resistencia que molesta en tus piernas que estás incómodo aprieta aprieta de pie sentado yo lo hago arriba sube ¡guau! 40 segundos venga va ritmo controlado una buena resistencia primer intervalo primero de 5 si lo haces sentado tu pulso se controla un poquito más si lo haces sentado reservas energías tú eliges vale ahora fíjate siéntate quita carga lo que quieras lo que quieras quita lo que quieras pero el trazo es cuando toque añadir hay que hacerlo bien como los valientes como los guerreros como las guerreras vamos a por el segundo exactamente igual de pie o sentado tú eliges simplemente necesitamos que sea intenso que sientas el trabajo a la ruleta a la palanca lo que tengas aprieta manos sube buen trabajo amiga buen trabajo compañero 10 segundos 10 segundos nos sentamos como antes quita toda la carga toda la carga 30 segundos si te parece bien subimos el nivel quiere decir que vamos a buscar esa resistencia donde estamos donde 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 el corazón casi casi se escapa de la gráfica nos ponemos a prueba toda la carga que puedas poner con este ritmo de pie sentado tú eliges tú eliges manos arriba 40 segundos el ritmo lo controlas tú la resistencia también la posición también adáptalo adáptalo llévalo a tu terreno haz lo que puedas pero sigue conmigo aquí vamos 10 segundos y quitamos resistencia bravo abajo abajo suelta suelta carga tres factores que determinan la intensidad velocidad resistencia y posición cada uno de ellos tienes que manejarlo dependiendo tu nivel dependiendo de lo que quieras de lo que te apetezca ya lo sabes no lo repito más te lo prometo a por el cuarto busca muy intenso aprieta de pie 30 segundos vamos dale madre mía madre mía más 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 10 segundos y quitamos resistencia madre mía aterrizamos aterrizamos quita carga fuera fuera carga vamos a por el quinto y último ojo con este ojo con este que tiene trampa el ritmo baja 30 segundos de oxígeno tiene trampa te explico lo que vamos a hacer y lo que va a pasar en 15 segundos vamos a buscar esa sensación de estar incómodos y vamos a dejar que el ritmo nos lleve a las zonas altas desde abajo mira aprieta que estemos incómodos que estés incómoda ritmo controlado y ahora sin tocar nada si tienes la carga buena si tienes la resistencia que toca deja que el ritmo haga su trabajo y yo ahora lo voy a hacer sentado si vas bien si estás fuerte puedes hacerlo de pie el momento de ponerte de pie si tú quieres es ahora ahora oh 50 segundos madre mía oh aquí hay power aquí hay golpeo venga va aplasta tus pedales pincha fuerte pincha fuerte aliente 15 segundos 10 más 5 buena carga siéntate si estabas de pie ay 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 oye que rápido ha pasado la segunda parte wow 35 minutos seguimos juntos no te vayas agüita no te vayas no lo hagas necesito tu ayuda un buen trago de agua venga va que nos queda la recta final y te puedo decir que hemos hecho lo más difícil ya volvemos a esos tramos un poquito más ágiles a nivel de ritmo sé que posiblemente necesitamos un poquito más de recuperación confíame un poquito de resistencia ¿vale? confíame manos sube confíame siéntate recuperación de movimiento mucho más gratificante te lo aseguro tú y yo sube 10 segundos nos sentamos nos sentamos sin tocar nada cambiamos sensaciones musicales al manillar de pie wow aquí hay ritmo aquí hay velocidad aquí hay gotitas de sudor oye y también hay un poquito más de ritmo creo me da a mí que la recuperación se ha acabado siéntate wow 10 segundos no bajes la guardia no bajes la guardia a tu manillar de pie 30 segundos directos directos a por el penúltimo tramo intenso de hoy sigue 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 ritmo exigente ya sabes el truco o más despacio o te quedas abajo siéntate vale cuidado quiero que te quedes en el manillar quiero que busques tu máxima concentración y ojo que cambiamos de marcha sientes esos pistones como se aceleran sientes la locomotora sientes la locomotora a pleno rendimiento y ese ritmo ha hecho que la sensación de esfuerzo suda pero vamos a buscar más el último tramo intenso desde abajo con este ritmo busca apretar no vale apretar e ir más despacio vale apretar sentir que estamos incómodos pero no bajar la cadencia vamos que sea intenso desde abajo noventa y dos noventa y dos revoluciones por minuto una auténtica locomotora peleamos juntos luchamos juntos luchamos juntos entrenamos juntos y dos sigue que puedes sigue que puedes 30 segundos y nos vamos a por el final madre mía 100 metros 20 segundos lo vamos a conseguir agárrate fuerte 10 segundos más aprieta dientes fuera carga fuera madre mía wow me río por no llorar menudo tramo y como no podía ser de otra forma no hay otra solo podíamos celebrar este gran entrenamiento que has dejado atrás solo podíamos hacerlo al más estilo y puro bestycling con un poquito de trabajo y con esa sensación de victoria de recompensa de haberlas hecho de haber hecho las cosas bien como tocan y lo gratificante que es lo bien que te sientes lo bien que sienta lo bien que sienta entrenar para luego celebrar dos pequeños ataques y acabamos esta clase el primero con un poquito con un poquito de trabajo solo un poquito a tu resistencia solo un poquito de trabajo amigo, amiga sube claro que sí que vuelvan las sonrisas que vuelvan las buenas vibraciones ¿sabes una cosa? en 15 segundos vamos a por la última parada de la clase así que piensa cómo quieres acabar esto piénsalo piénsalo nos sentamos quita resistencia piénsalo lo que elijas está bien lo que decides es correcto más trabajo menos trabajo tú decides tú mandas tú marcas el nivel del final a la resistencia lo que quieras lo que te apetezca de pie 70 segundos y volvemos a casita elige tú el final marca tú el nivel del final de esta clase buenísimo avanza disfrutemos juntos 40 segundos más vamos un poquito más de ritmo un poquito más de ritmo 20 segundos estés donde estés gracias de corazón por entrenar por disfrutar de esta clase gracias amigo amigas siéntate fuera resistencia fuera guau que buen trabajo que buen trabajo has hecho te doy mi sincera enhorabuena te felicito de corazón por aguantarme estos 45 minutos pedalea como quieras ahora olvídate del ritmo si quieres simplemente muévete como te pide a tu cuerpo tus piernas pégate un buen trago de agua guau oye que gracias de verdad gracias por ser tu compañero hoy de entrenamiento por dejarme entrenar contigo a tu lado estés donde estés en tu casa en el gimnasio con tus amigos da igual me siento afortunado de haber compartido contigo este ratito te lo aseguro espero que te haya gustado el planteamiento de la clase a pesar de ser una clase intensa así a primera vista opciones para que prácticamente cualquier persona pudiera adaptarlo a su nivel a sus necesidades espero que te haya gustado y como sabes si has visto otras clases nuestras de nuestro canal si te ha gustado esta clase que está diseñada con música sin derechos imagínate lo que va a poder lo que va a llegar a gustarte una clase con música conocida con esos temazos que tanto nos gustan que tanto disfrutamos pues eso lo vas a poder hacer en la aplicación en nuestra aplicación Best Cycling así que espero verte en alguna clase más de nuestro canal de Youtube pero espero que algún día nos veamos también en la aplicación no solo conmigo con el resto de mis compañeros te va a gustar te lo aseguro te va a gustar ahora vamos a estirar un ratito y vamos a calmarnos para despedirnos con una buena sensación de calma para despacito para esas piernas mira para por completo vente conmigo al manillar y con una pierna estirada por completo deja caer del talón al suelo levanta un poquito la puntera y así estiramos la parte posterior de la pierna que está estirada oye me encantaría saber qué te ha parecido la clase si te ha gustado si no te ha gustado cómo la has sentido cómo la has percibido si has utilizado esas opciones que te he ido dando a lo largo de la clase me encantaría saberlo en los comentarios así que no te olvides de comentar y por supuesto de dar un me gusta y de suscribirte a nuestro canal hablo no te vas a arrepentir venga va vamos a por la otra pierna que ya se me va la pinza bien con cuidado salimos de la bicicleta con una manita en el manillar lleva por ejemplo tu pierna derecha arriba el empeine el talón al culete bien cambia la otra vamos a por el último estiramiento busca un punto estable en tu bicicleta la parte media es perfecta apoya el talón estira la pierna baja un poquito la cadera y con las espaldas rectas al ser posible vamos a estirar el isquido bien la otra bien la otra tan solo una respiración profunda solo una y nos vamos coge aire al subir aguanta arriba suelta despacito bueno amiga amigo un placer como siempre entrenar a tu lado espero verte muy pronto da igual en el canal de youtube en nuestra aplicación da igual espero verte muy pronto eso es lo que a mi más me gustaría oye practica bestycling chao nos vemos vamos